Los actos de heroísmo de las mujeres dentro del ejército de Nicaragua requieren de historias para explicar los sacrificios que sufren y los peligros que enfrentan por amor a su patria. Desde la Fuerza Aérea Nacional demuestran su capacidad y valentía para asistir y servir a su nación. Nos permite demostrar que la capacidad que tenemos como mujeres, que somos capaces de desempeñar cualquier labor. Antes estaba como estereotipo que solo los varones eran militares. Entonces estamos demostrando que nosotros las mujeres también tenemos la capacidad. Estamos preparados al 100% para cumplir las misiones que el mando nos encomiende. Pero también el escuadrón de helicóptero tiene mujeres sagaces, valientes e intrépidas, dispuestas a dar su vida por la patria. Tenemos mujeres que han aportado mucho a nuestra historia, mujeres que nosotros admiramos con mucho amor y tenemos ejemplos a seguir. Tenemos mujeres en nuestra historia como las compañeras del CUAD. La mujer en la aviación trata de demostrar día a día de que es capaz con sus estudios, con las habilidades. Nuevas generaciones surgen en el corazón del ejército de Nicaragua como parte del relevo generacional de mujeres. Es adquirir los conocimientos, adquirir lo más que se pueda de los instructores y tener un buen desempeño para dar todo siempre. Uno está aquí para servir a la patria y por ella dar la vida. Su disciplina y profesionalismo las han hecho mérito de ocupar direcciones en la institución militar nicaragüense. Son mujeres, médicos y militares del Hospital Alejandro Dávila Bolaños. Creo que solamente requiere las ganas de hacerlo y la disposición como ser humano para hacerlo. Sí tiene complejidad, pero cuando uno le encuentra esa belleza lo hace con satisfacción, alegría. Es como una fiesta. Ellas trabajan día a día desde sus puestos laborales porque tienen conciencia de su alto papel histórico y actual. La mujer se ha caracterizado por ser fuente de fe en primer lugar. Fuente de fe porque estamos sacando a los hijos adelante, nutriéndolo de todos los valores. Aquí en el ejército contamos con tantos valores que nosotros tratamos de, no solamente de decirlo, practicarlo. Son mujeres de un mismo pueblo, uniformadas, trabajando por el bienestar de su nación. Mi familia me quiere como soy, como una mujer. Como médico me siento satisfecha. Creo que nací para esto y para el ejército también. Si yo volviera a nacer, volvería a ser mujer. Volvería a ser médico. Y si viviera en la misma coyuntura que me tocó vivir, volvería a ser mi mujer. Desde la Fuerza Naval se viene orgullosa de ser mujeres nicaragüenses, símbolo de lealtad y corazón. Nosotros como mujer estamos capacitadas de dirigir, de luchar hombro a hombro a la par del género masculino y se lo hemos demostrado. Tomando fuerza y en cualquier papel que desempeña la mujer está siempre y está siempre actuando firme por amor a la patria. Mujer es dispuesta a trabajar desde un ejército fuerte, patriótico y moderno. Hace 100 años nosotros las mujeres ni siquiera teníamos derecho al voto. Y nos limitaba, se limitaba la mujer solo a ocupar, atender al marido, atender a los hijos y no tenía mucho acceso también a la educación. El pensamiento de un soldado es defender su patria, pero cuando es desmujer, su decisión cobra un valor incalculable para su nación y para su pueblo. Abel Galero, lo que se vive.